hola amigos en esta ocasión les quiero hablar de una medalla mexicana de plata pura conmemorativa por la inauguración de la planta de BMW en la ciudad de San Luis de Potosí es una hermosa medalla con un peso de 19 gramos un diámetro de 32 milímetros y un contenido de plata triple 9 podemos ver el logo de BMW en un hermoso acabado satín y en las letras de la empresa podemos ver un acabado proof viene con su certificado que dice San Luis Potosí un estado con una importante historia minera es el corazón de la producción de México desde 1983 la acuñación de monedas del país se concentró en San Luis Potosí donde también se producen monedas de diferentes países BMW Group planta San Luis Potosí The Next 100 Years comprometidos con México viene en su cápsula de plástico acá su canto es liso y en el anverso podemos ver que dice primera piedra San Luis Potosí 16 de junio del 16 de 2016 la empresa la planta se empezó a construir en el año 2015 y se inauguró el 16 de junio del año 2016 y esta hermosa medalla fue acuñada en la casa de moneda de México como podemos ver abajo de la fecha de inauguración de la empresa BMW en San Luis Potosí en México hay tres plantas y la de San Luis Potosí es la más moderna dado que BMW empezó sus actividades en México en el año 1994 es una hermosa medalla conmemorativa y a la vez sirve de colección tanto para los fanáticos de la marca BMW que participa activamente en las carreras de fórmula 1 como de los coleccionistas de medallas de plata pura y también de los coleccionistas de medallas a secas es una como les dije tiene un acabado proof hermosísimo con un acabado satín en las letras en esta cara de la medalla así que si les gustó este vídeo me gustaría que me dejen un like que me dejen los comentarios si ustedes les gusta coleccionar más medallas que monedas o les da lo mismo y coleccionan tanto monedas como medallas también me gustaría que me dejen los comentarios todas las personas que me ven desde México si vieron alguna vez esta medalla que les parece si ustedes les gusta tener medallas conmemorativas de empresas automovilísticas como BMW o les gusta coleccionar medallas acuñadas por la casa de moneda de méxico de cualquier de cualquier motivo también me gustaría que compartan el vídeo y lo más importante que se suscriban a mi canal dado que solamente el 10 por ciento de las personas que lo miran están suscriptas la suscripción es totalmente gratuita a mí me ayuda un montón para seguir mostrándole vídeos de monedas medallas billetes promociones bancarias información de nuevos bancos digitales y demás vídeos para más contenido de consultas pueden seguirme en el instagram del canal que es arroba fernando argento monedas y si quieren que el canal crezca todavía más me gustaría que miren las publicidades al inicio al final y a veces en el intermedio de los vídeos nos vemos en la próxima hasta luego